Rosa Villacastín establece una polémica comparación entre la princesa Leonor y la infanta Sofía. La periodista ha puesto en palabras lo que muchos pensaban. El nuevo capítulo de Los Borbones, una familia real, la serie documental que cuenta la historia de la realeza española, y que se emite en la sexta, y a tres player premium ha ocasionado el intercambio de un sinfín de opiniones, pero la que más ha sobresalido es la de Rosa Villacastín sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Luego de discutir el futuro que le espera a la mayor de las hijas de don Felipe, y doña Leticia como reina de España, y de preguntarse si efectivamente la joven que ahora cuenta con 17 años querrá asumir al trono o finalmente renunciar por amor, como ya ha pasado en otras oportunidades, los colaboradores de más vale tarde han procedido a abordar el papel de la más pequeña de las hermanas, muy diferente del que debe cumplir la mayor. Para la periodista Rosa Villacastín, la infanta Sofía va a dar mucho juego en los próximos años. Tiene una sonrisa irónica de decir, lo que te ha caído, bonita, y yo me lo estoy pasando bomba, afirma la nacida en Ávila respecto lo que realmente opina la nieta del rey Juan Carlos sobre su hermana, la princesa Leonor. Es que aun cuando las hermanas tienen mucho en común, especialmente si de parecido físico hablamos, la realidad, y el estricto protocolo, marcan que sus destinos irán por caminos totalmente diferentes, ya que mientras una tendrá la difícil tarea de estar al frente de la corona española, la otra tendrá más libertad para decidir qué quiere para su vida. Asimismo, la periodista de 75 años aprovechó el tema en cuestión para revelar los planes que llevan a cabo las jóvenes con su madre. Leticia lleva mucho el manejo de esto, los fines de semana van a ver a su familia, la abuela con la que tienen relaciones con la de Leticia. Ella no quiere que solo esté en el palacio y que conozca ese mundo, sino que conozca el de una familia normal española. No quiere que ella se separe de ese aspecto, analiza en relación a la vida cotidiana de la que será reina en unos años.